Para muchos, estas cajas seguramente no serían un lugar ideal para viajar. Pero es difícil pensar en mejores condiciones para el vuelo de dos pandas desde China a Francia. Avión particular, juguetes para entretenerse y 50 kilos de comida, entre frutas y bambú. Este es mi tercer viaje transportando pandas y siempre han sido magníficos pasajeros. Y los tratamos con el máximo respeto en primera clase. Es como un emisario de la amistad, los buenos sentimientos y buenos deseos también. Creo que esta alegría, este amor por el panda chino, puede ser compartido por nuestros amigos franceses. Quienes se encargarán de su cuidado esperan que Yuan Yuan y Yuan Shi se encuentren a gusto en su nuevo hogar. La aclimatación se dará sin problemas. La temperatura en Chengdu y en el zoológico de Bobal es prácticamente la misma. Tenemos las mismas diferencias de temperatura en las mismas estaciones. El panda vive en las montañas, no tiene problemas de aclimatación. Se ha establecido que los únicos pandas que viven hoy en Francia no sean solo una atracción de zoológico. Vamos a desarrollar programas de investigación sobre el desarrollo cardíaco de los pandas y también en el área genética, cosa que hemos venido trabajando aquí con laboratorios franceses. Solo 1.600 pandas permanecen en estado salvaje en China y unos 300 viven en cautiverio alrededor del mundo. Una de las metas también es que Yuan Yuan y Yuan Shi logren tener hijos durante los 10 años que permanecerán en Francia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!